Las hojas de mi cuaderno de tareas son fabricadas utilizando la madera del árbol que estaba tranquilo en la selva hasta que el hombre sin preguntarles puso en marcha a su motosierra. Los monos, los pajaritos y culebras huyeron porque crecieron que había guerras y ahora muy asustados se preguntan por qué destruyen nuestras casitas y nos dejan tierra desierta. Quisiera que esas cosas no sucedieran y que mañana yo pudiera tener un árbol que regar. Quisiera poder contarle a mi maestra que anoche vica la estrella que mis sueños se cumplirán. Las hojas de mi cuaderno de tareas son fabricadas utilizando la madera del árbol que estaba tranquilo en la selva hasta que el hombre sin preguntarles puso en marcha a su motosierra. Los monos, los pajaritos y culebras huyeron porque crecieron que había guerras y ahora muy asustados se preguntan por qué destruyen nuestras casitas y no dejan tierra desierta. Quisiera que esas cosas no sucedieran y que mañana yo pudiera tener un árbol que regar. Quisiera poder contarle a mi maestra que anoche vica la estrella que mis sueños se cumplirán. Quisiera que wackles searoundicen llevanắpados sin bois Quisiera menas. Quisiera poder contarle a mi maestra. Quisiera poder contarle a mi maestra j ere Ole I